Y hoy mi madre en el mundo, no sigo en el medio Pasamos mi vida mía, estupando a la urbina Desplieando la gracia, que piensan de esta vida Porque yo, que soy como soy, no quiero decirle mi amor Desplieando la gracia, que piensan de esta vida Desplieando la gracia, que piensan de esta vida Si el malo me siento, no es mi imaginación Y este pelo se conllece, que piensan de esta vida Que me canto de fina, que mis años se aparecían Y hoy mi madre en el mundo, no sigo en el mundo, no sigo en el mundo Y hoy mi madre en el mundo, no sigo en el mundo, no sigo en el mundo Y hoy mi madre en el mundo, no sigo en el mundo Porque yo, que soy como soy, no quiero decirle mi amor ¡Hgrado, no sigo en el mundo! ¡Hgrado, no sigo en el mundo! ¡Hgrado, no sigo en el mundo! ¡Gracias!